El futbolista que tan preparado está para volver a jugar, conociéndote tú, la carrera que tienes, te tocará por ejemplo, te dicen ya vamos a trabajar, mañana empezamos a trabajar, mañana jueves, ¿tú cuánto sientes que tendrían que esperar para volver a competencia, a jugar partidos de fútbol? Bueno, yo creo que voy a hablar por mis compañeros más que por mí, porque yo sufrí una operación y obviamente que mi tiempo para volver a jugar quizás sería un poquito más largo. Yo creo que físicamente nosotros estuvimos trabajando todo este tiempo para que el día que nos toque volver a los entrenamientos lo podamos hacer de la mejor manera. Ahora, para competir yo creo que se necesitan por lo menos un proceso de seis semanas, hasta ocho te diría, por lo menos seis semanas, seis semanas para que obviamente cuando volvamos a los entrenamientos todo va a ser muy progresivo, primero iremos de grupos, tomando todas las medidas de precaución, después quizás grupos más grandes, hasta terminar ya con el plantel entero, y una vez teniendo el plantel entero imagino que se necesitarán un tiempo para hacer partidos amistosos o para hacer prácticas de fútbol más intensas de cara a lo que es una preparación de la vuelta al torneo. Yo estimo más o menos eso, lo que se necesita. Matías, ¿crecieron las plantas que corriste del patio o no las reemplazaste? No, así te muestro cómo quedó el patio. Tienes un celular, si puedes girarlo, Felice. Tengo, tengo, no, tengo una, tengo la computadora, pero imagínate que entramos en cuarentena y esto hay que sembrarlo todo otra vez porque no hay pasto, toda tierra quedó. Rompí todo, así que estamos esperando que pase la cuarentena para enfocarnos un poco en eso. Pero de repente entrenar en tierra es como volver al origen, ¿no? En las canchas cuando uno era chico y de repente había más champa, más piedra, más roca que pasto. Puede ser un buen ejercicio, Matías. Te voy a dar con nuestros compañeros ahí en el panel en pelota parada. Muchachos, con Matías Dituro, arquero de La Católica. Hola, Matías. Leo Burgueño, te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Leo. Recién hablabas de la lesión de la operación. Contar un poquito a la gente cómo fue el tema de tomar la determinación de la operación y cómo va ese proceso de recuperación. Bueno, la verdad que yo venía arrastrando un dolor en la rodilla de hace varios años y este último tiempo, cuando nos dieron los primeros 15 días de estar en casa, de aislamiento, y con entrenamiento, con mucha bicicleta y mucho terreno duro para entrenar, empecé a sentir mucho más dolor. Y, bueno, después esto se fue extendiendo. El club, junto con los jugadores, tomamos la decisión de que tomábamos las vacaciones ahora. Y, bueno, eso fue. Nos comunicaron un día viernes. El sábado tuvimos la reunión con el cuerpo técnico vía online y nos ratifican la decisión de que íbamos a estar tres semanas de vacaciones y el mismo sábado a la tarde llamo al doctor para el lunes a hacer estudios porque me molestaba la rodilla y si salían los resultados que habían salido en el 2018, cuando había sido la última vez que me había hecho la resonancia, íbamos a operar porque creíamos que era lo mejor. Pero, bueno, así fue todo rápido. Lunes resonancia, martes hice los chequeos prequirúrgicos a la mañana, los análisis, y el miércoles a primera hora entramos al quirófano a limar esa partecita del menisco de la rodilla derecha y a quitar un quiste que se había formado producto del líquido que venía perdiendo estos tres años que estaba con la molincha. Hola, Matías. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Marcelo por acá. Sobre eso mismo, muy breve, antes de hacerte otra pregunta, está muy breve. Si es que tú decías, a mí me va a costar un poquito más volver. Si el fútbol era en agosto, ¿tú podrías volver a jugar? Por ejemplo, por ponerte una fecha nada más, puede ser que sea más o menos, pero ¿cuándo podrías estar en condiciones de volver a jugar? Sí, yo creo que para agosto ya tengo que estar con tiempo de sobra para volver a jugar. Bueno, me imagino que yo ya esta semana estoy corriendo más intenso en cinta y a partir de la próxima seguramente tendré trabajos ya más de movilidad específica del arquero y ahí seguramente a partir de ahí en adelante ya empezar a entrenar normal. Y lo otro es, ¿sientes que Ariel Holland tiene que comenzar de cero nuevamente después de que llevaba un tiempo, un estilo distinto al de Quintero, distinto al de Beñat y que había comenzado estos primeros dos meses, pero todavía estaban asimilando y ahora con esto de la pandemia tendrán que partir de cero? No, intentaremos que no. Creo que gran parte de esto depende de nosotros, los futbolistas, de llegar físicamente al 100%, en cuanto a no tener que perder ninguna semana de entrenamiento físico y en cuanto a lo técnico-táctico, obviamente que lo técnico va a costar un poquito más agarrarlo, pero lo táctico lo hemos estado trabajando vía online y creemos que desde el día que lleguemos vamos a tener toda la información necesaria para poder adelantarnos quizás una o dos semanas de trabajo. Hola Matías, ¿qué tal? Te habla Romina. Si bien Católica este último año ha tenido un rendimiento increíble, me gustaría saber por qué últimamente los campeonatos internacionales no rinde como lo hacen en el campeonato nacional. Sí, bueno. Hola, ¿cómo estás Romina? Creo que, esto yo ya lo he dicho, nosotros a nivel local hemos mantenido una regularidad muy importante que en estos últimos dos años y lo que llevamos de este 2020 prácticamente hemos estado siempre punteros, siempre peleando ahí arriba y bueno, hemos conseguido los objetivos que nos trazamos a nivel del torneo local. Ahora, si bien a torneo internacional en el 2019 por algún detalle quedamos afuera, pero sabíamos que teníamos que mejorar para competir en el 2020. Bueno, con la llegada de este nuevo cuerpo técnico, adaptarnos al proceso, al modelo de juego de Ariel, sabemos que es un modelo de juego que por las características de los jugadores que tenemos, es un modelo que nos asienta muy bien y que creemos que de esta forma nosotros podemos competir a nivel internacional. Es un proceso, sabemos que tenemos que levantar un par de cambios a nivel internacional, al nivel nacional, para que cuando salgamos a competir a nivel internacional, que competís contra los mejores equipos de Sudamérica y mejores equipos también del mundo, estemos a la altura. ¿Qué tal, Matías? Gastón Fuerro, por acá te saludo. En relación a eso, fue el partido con Independiente, el Valle, el que como que los remesió mucho en ese sentido, es decir, chuta, ya mira, la Copa Libertadora habíamos tenido un grupo durísimo, pero vamos a Copa Sudamericana y de entrada se encuentran con un resultado tan tan complicado que terminó desarmando un poquito esa confianza internacional que había, porque se había partido después de una gran temporada el año anterior, después que estaban teniendo un gran campeonato en el torneo nacional, que terminaron ganando luego justamente con mucha ventaja. ¿Fue ese gran golpe el que dijo, chuta, hay otro paso o dos pasos más que dar todavía por delante por el torneo internacional? Sí, yo creo que primero con Libertad de Local. Nosotros con Libertad de Local, por Copa, en fase de grupo, arrancamos ganando y si ganábamos ese partido, clasificábamos la siguiente fase. Y arrancamos ganando y en dos minutos, cuando estamos a terminar el primer tiempo, nos convierten en dos goles. Creo que ahí fue como un golpe duro para nosotros y después, bueno, en el partido de Copa Sudamericana fuimos a Ecuador, a la altura, nos costó muchísimo el partido, cometimos errores que son errores que en la Copa no te perdonan y nos encontramos contra un equipo que fue el campeón de la Copa, que es un equipo que estaba muy aceitado, un equipo que venía jugando juntos hace bastante tiempo, que tenía muchísima velocidad y aprovechó de muy buena forma la altura y creo que definió la serie de local. Nosotros después, cuando lo enfrentamos acá, hicimos un gran partido y si las condiciones en el partido de ahí habrían sido diferentes, yo creo que de local la serie la dábamos vuelta. Pero fue un resultado tan agultado que obviamente nunca perdimos la esperanza, pero en el 3-1, cuando íbamos ganando 3-1 tuvimos la posibilidad del cuarto, pero sí, había que hacer seis goles de local, siete goles de local, era muy difícil después de que arrancamos perdiendo. Pero lo ganamos, lo superamos ampliamente de local y esa es la sensación de que son detalles los que te dejan afuera, porque vos le ganaste siendo muy superior independiente del Valle local y independiente del Valle termina siendo campeón de la Copa Sudamericana.